Música En este momento se hace el arribo al punto de referencia para poder realizar este rescate de estas personas que se encuentran aisladas en el sector de Millanito En este momento se encuentra aterrizando el comando aéreo de combate número 2 para la extracción Ahí van nuestros líderes voluntarios de la defensa civil y trabajó entre inscripciones con la Cruz Roja Música Música